Ok, bueno, vamos a iniciar primero con pierna derecha, hacer el básico, atrás, uno, dos, atrás, uno, dos, atrás. Ahora vamos a hacer tres variaciones, cuatro. Primero vamos a girar sobre el básico tirando dos patadas, uno, dos, atrás, uno, dos, atrás. Esa es la primera, hacia el lado izquierdo y luego hacia el lado derecho, atrás y uno, dos, atrás, uno, dos, atrás. Después está la otra que voy a impulsar hacia el frente y recojo el pie izquierdo hacia el lado izquierdo, giro, atrás y uno y aquí me impulso hacia el lado izquierdo para llegar al centro y atrás. Uno, dos, atrás y uno, dos, atrás. Y el otro es un cruce de piranhas que voy a hacer aquí. Atrás, uno, dos, atrás, uno, dos, atrás.